Estamos con Alejandro Valente y me comentaba hace un rato que hace 8 años que expone su auto y quería que me cuentes cuáles son tus sensaciones y tus emociones al volver y exponer un auto tan lindo. Es el auto de papá, así que por eso lo traemos y mañana viene papá para acá. Y bueno, es una sensación familiar, espectacular, no se compara con ningún otro evento. Todos tienen su particularidad, salto es salto y tiene sus 10 años, por algo es uno de los pioneros. ¿Se podría decir que tu papá te llevó a esto de los autos antiguos? Sí, sí, es él el motor de todo esto. Gracias a él se salvaron muchos clásicos y bueno, hay muchos en casa y uno va juntando, juntando, juntando. ¿Hay otros autos nuevos que no hayan venido otros años? Sí, hay un par de autos nuevos y faltan muchos más todos. Es muy chico que papá, cuando era chico quería tener un auto y no podía y se hizo armar uno de madera. Y empezó, hizo el chasis, cuando vio que no tenía que poner, bueno, tiró todo. Y después con el tiempo fue juntando y empezó a juntar, a juntar, a juntar y hoy hay muchos autos y bueno, se inculca la pasión. Contame particularmente, para lo que no sabemos, ¿qué modelo de auto es este el que estamos viendo? Un Cadillac El Dorado 1975. ¿Es uno de los más antiguos de acá de la exposición? No, hay más antiguos acá, sí, sí hay más antiguos acá. Sin embargo, veo que es muy llamativo, tiene unas estructuras geométricas muy lindas. ¿Es un auto extraño que no se ve particularmente? Acá hay pocos, pero hay, se trajeron un par. Es el de la serie de los Duques de Hazard. Es el mismo modelo año de los Duques de Hazard. Por eso se le hicimos el cuerno, como para que quede. Y está el gorro por ahí, con parambientas. Unas maletas. Claro. Y bueno, acá estamos, disfrutando el día. La verdad, bueno, muy lindo este amor que tienen por los fierros. Y la verdad, es algo familiar. Vienen con sus hijos, con sus esposas. Y bueno, el Hot Rod pone todo su esfuerzo cada año por esta fiesta. Hay que agradecerle a Ariel Frey todo esto. Porque es el motor de todo, con toda la agrupación de Salto Corró. Es él el que pone el pecho a todo esto.